¿Qué pasa cuando la oración es corta? La oración es larga, entonces la tenemos que dividir en grupos tonales. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar una pausa para respirar. Esto se lee, Ankle Sam, respiramos, It's on the corner near the door. Esto es una función que el inglés la tiene y la tiene el español también. Pero tenemos que usarla y ser conscientes de cómo hacerla. Nosotros más adelante le vamos a pedir que cualquier texto, como ejercicio, cualquier texto en inglés que pongan en casa, un tema que les interese, lo separen así en grupos tonales, más o menos sintiendo dónde puede ir el corte y que suene natural. El resultado tiene que ser que cada grupo suene natural. Si sienten que no suena naturalmente, significa que el corte es inadecuado. De una manera intuitiva de hacer esto. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos dos palabras que tienen estrés, pero lo más importante es esta, la última, que tiene el tonic stress. En esta, solamente un, ahí tenemos una palabra con estrés, esta de acá nunca lleva estrés. Y en la segunda, tenemos, en la tercera, en el último grupo tonal, tenemos que hay dos palabras con estrés, de las cuales es el más importante, es la última. Estas palabras en negrita, vamos a extender su longitud, vamos a decir Sam, Corner, Door. O sea, tienen más longitud que las otras, ¿no? Por eso tienen lo que se llama el acento tónico. ¿Ya? ¿Muy bien? Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ahora, vamos a leer aquí, vamos a ver, fíjense, aquí tenemos la representación, como les decía, del IPA, International Phonetic Alphabet Symbols, son los símbolos del IPA. Y si representamos esta oración, que está en inglés, los símbolos del IPA vamos a tener esto, fíjense. Parece chino esto, ¿no? O parece japonés o cualquier otro idioma, pero no parece inglés. Esto es una simbología especial, que vamos a utilizarla como referencia, ¿ya? Para indicar más o menos qué sonidos son importantes. Por ejemplo, fíjense cómo la Shua, que es esta de aquí, está presente en esta palabra, está presente en esta palabra, está presente en esta palabra. El Shua está en ankle, ankle, la segunda es ankle, ankle, presente en la palabra the. No es the, the corner, the, no es una e, es un sonido reducido. There, 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 there. Entonces, pero se escribe con e, pero no, no, pues, o sea, se escribe con e, pero no se pronuncia la e, se pronuncia una schwa. Y acá tenemos, aquí tenemos la palabra door, door, aquí tenemos la palabra the, the. Estos, estos sonidos, estas palabras monosilábicas que vemos acá, que no tienen estrés, usualmente tienen la schwa, usualmente. Ahora, vamos a leer esto, vamos a empezar una oración corta y la hacemos cada vez más larga, ¿ya? Este es un ejercicio interesante, vamos a ver. La primera dice, the book is good. Aquí no tenemos necesidad de hacer la separación en grupos tonales porque es una oración corta. La última es, el sonido tiene el acento tónico, la última, aquí hay dos palabras importantes, la última tiene el acento tónico. The book is good. The book is good. The book is good. Siguiente. The book on the desk is good. The book on the desk is good. The book on the desk is good. ¿Ok? The book on the desk is good. A ver, ¿cuántas, cuántas palabras importantes hay acá? ¿Cuántas palabras significativas hay? Las que tienen estrés. ¿Cuántas palabras tienen estrés acá? A ver, ¿usted qué dice? Desk and good. Muy bien, muy bien. Muy bien, los felicito. O sea, hay tres, pues. Book, desk, good. Entonces, cuando pronunciamos esta oración, vamos a ponerle estrés ahí. The book on the desk is good. The book on the desk is good. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora. Muy bien. Hasta ahí no tenemos problema porque es una oración, sigue siendo corta y no tenemos que cortar. Pero aquí la oración ya se largó. Entonces, aquí sí tenemos que cortar. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? A ver, la número tres, ¿quién se atreve? The book on the desk is good. Muy bien, muy bien. The book on the desk is good. ¿Ok? The book on the desk is good. Muy bien, muy bien. La número cuatro, a ver, ¿quién se atreve? Cuatro. The little book on the desk is good. The little book on the desk is good. Muy bien, otra vez, otra vez. The little book on the desk is good. It's good. The little book on the desk is good. It's good. The le, le. No es le, no es la i, es le. Le. The little book on the desk is good. The little book on the desk is good. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiente, la número cinco. A ver, ¿quién se atreve? The little book on the desk is good. It's a good novel. It's a good novel. It's a good novel, ¿no? No. No. Muy bien, it's a good novel. No, no, no. The little book on the desk is a good novel. It's a good novel. Ok. ¿Qué están notando ustedes cuando lo leemos así? Ustedes deben notar que hay un ritmo, ¿no? Hay un ritmo. The little book on the black desk is a good novel. The little book on the black desk is a good novel. It's a good novel. 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 It's a, it's a, it's a, it's a, it's a good novel. It's a good novel. Ya, muy bien. El número seis. It's a good novel. Muy bien. El número seis. ¿Quién lo hace? The little book on the black desk is a good novel. The little book on the black desk is a fairly good novel. Muy bien, muy bien. The little book on the black desk is a fairly good novel. Muy bien, muy bien. Muy bien. El número siete. El número siete. The topic in the little book on the black desk is a fairly good adventure novel. Muy bien, muy bien. The topic in the little book on the black desk is a fairly good adventure novel. Ahora les hago una pregunta Les hago una pregunta Estas pausas que vamos haciendo Entre los grupos tonales ¿Ayudan o no ayudan? Sí ¿Nos ayudan? ¿A quién nos ayudan? ¿A que nos entiendan mejor o no? ¿A que se entienda mejor? En el estrés de las palabras Claro, nos ayuda a identificar El estrés de las palabras Y nos ayuda a que los que nos escuchan Nos entiendan mejor Nos comprendan Claro Entonces ese es el propósito De usar estas estructuras Bien Vamos a ver ahora El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio ¿Quién puede leer? La primera oración es She's in bed She's in bed She's in bed She's in bed Muy bien Muy bien Siguiente She's in bed She's in bed Es hospital 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 ¿Se acuerdan la palabra Pot ¿Se acuerdan que estamos viendo? Pot La Esas palabras se pronuncian con este sonido Ha Ha Entre la O y la A Hospital 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 A ver Número 3 A ver ¿Quién lo hace? She's in bed At a town hospital Hospital She's in bed At a town hospital ¿Qué significa? Significa que está en cama En un hospital De pueblo En un hospital Del condado De algún pueblo ¿No? Muy bien A ver La número 4 She's in bed At a town hospital In Hartford She's in bed At a town hospital In Hartford 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 ¿No? Hartford 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 Is the capital Of Connecticut Hartford Is the capital Of Connecticut Hartford Es la capital De Connecticut ¿Ya? Es la capital Es donde yo viví Un tiempo Estuvo un tiempo Ahí En Hartford Connecticut ¿Ok? El siguiente La número 5 She's in bed At a town hospital In Hartford Connecticut Hartford Connecticut 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 No es Connecticut No es Good No es Good Es Connecticut Sí Es Connecticut 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 Pero todo el mundo habla Muy bien A ver La número 6 Connecticut She's in bed At a town hospital In Hartford Connecticut Months ago Months Recuerden que no hay una O En esa palabra No existe la O No existe la O Es una Months Months ago Número 7 Go She is in bed At a town hospital In Hartford Connecticut For months ago She is in bed At a town hospital In Hartford, Connecticut Four months ago A ver Tercer ejercicio Tercer ejercicio A bird Near the window Muy bien A bird Recuerden que esto es como Grr Como un gruñido A bird A bird A bird A bird A bird Near the window A bird Near the A bird Near the window A bird A bird A bird Otra vez Otra vez La número uno A bird Near the window Esta palabra no es near Es near 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 the window ¿Qué significa eso? A bird near the window ¿Qué significa eso? A ver Un pájaro Cerca Un pájaro Cerca A la ventana Cerca a la ventana Cerca a la ventana Sí Ya A ver Entonces Otra vez A bird A bird Near the window A bird A bird A bird Stay Near the window Near the window A bird Stay Near the window ¿Qué significa eso? A bird Stay Near the window ¿Qué significa eso? Un ave Está cerca De la ventana Un ave Un pájaro Que estaba Permaneció ahí Cerca La ventana Permanece Está bien Permanecer Muy bien Muy bien A ver El siguiente Stay Está en el pasado Está en el pasado Estuvo Un ave Estuvo cerca De la ventana Estuvo Ese E-S-E-D Es pasado ¿Ya? A ver La número tres La número tres Bird ¿Qué significa eso? Near the window Near the window Near the window ¿Qué significa eso? Ya Bird Stay Near the window Yesterday 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 A bird A ver Otra vez La tres No le escuchó Muy claramente La tres A ver Otra vez A bird A bird Stay Near the window Yesterday Bird Stay Near the window Yesterday Yesterday A bird Stay Near the window Yesterday Muy bien Muy bien Número cuatro Muy bien Muy bien La cinco Se complica un poco más Se hace más larga Vinole Manuel ¿Qué significa eso? A bird ¿Otra vez? ¿La cinco a ver otra vez? Muy bien. La número seis. Muy bien. Y la número siete. ¿Cómo se siente cuando leen la oración tan larga? ¿Cómo se siente? ¿Incómodos o creen que la pueden manejar? ¿Cómo se siente? Se siente mejor, ¿no? Porque si lo leemos así, o sea, más largo, a toda velocidad, sin hacer pausas, entonces eso sí crea problemas de comprensión. Muy bien. Muy bien. Fíjense, en esta lección, la número uno, vamos a ver estos sonidos de acá. Vamos a ver el sonido de la schwa, el sonido de a, el sonido de i y el sonido de a. Vamos a ver los demostrativos, dicen that, con ejercicios, porque ya hemos visto la teoría, hemos visto la teoría. Vamos a ver los verbos are, is, are, 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 danos de frecuencia. ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver. La schwa. Vamos a ver, a recordar la schwa. ¿Se acuerdan qué es la schwa? ¿Qué hemos dicho sobre la schwa? ¿Se acuerdan? La schwa. La schwa. ¿Se acuerdan de este símbolo? Lo hemos visto. El schwa sonido es probablemente el sonido más importante en inglés. Es más importante. Sí, muy bien. La schwa sonido es probablemente el sonido más importante en inglés. ¿Por qué? Porque ese sonido que existe, numéricamente, ese sonido que existe en más abundancia. Existen casi todas las palabras. Pero especialmente lo encontramos en estas palabras monosilábicas, ¿no? El verbo to be, are, este, ¿cómo se llama el artículo? D, este, este preposición, of, este tu se convierte en ta, but se convierte en va, am, for, am. Entonces, hay una degradación del sonido original, cuando lo pronunciamos solo, esta palabra, cuando la pronunciamos sola, es ar, ar. En contexto, cuando la pronunciamos dentro de una oración, esta palabra ya no se pronuncia ar, se pronuncia er, er, se reduce, se reduce. Eso le pasa a todas estas palabras, ¿ya? Estas palabras se reducen, ¿ya? Vamos a ver. Siguiente. Vamos a ver ejercicios y vamos a ver una lectura con estos sonidos de acá. Este sonido es el sonido de, repitan, ah. Repitan, ah. Muy bien. Vamos a leer esto. Todas estas palabras, todas estas palabras tienen el sonido, a ver, ¿cómo leemos esto? Son. Son. Siguiente. Son. Mother. 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 Grandmother. Grandmother. Son. Son. Siguiente. Son. Son. Siguiente. Funny. Funny. Muy bien. Por fin, el siguiente sonido es el que hemos estado viendo, que no es la I, sino es un sonido que es E. No es ni la I, tampoco es la E. Es E. Vamos a pronunciar estas palabras, a ver, ¿cómo las pronunciaríamos? Earth. 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 Es. 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 Con una Z, acuérdense que es con una Z, ¿ya? Es. Siguiente. Earth. Es. This. 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 Master. No. No. Mister. Mister. No, este es femenino. Misses. 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 Mele. 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 El otro sonido es el sonido de la palabra gato. Cat. Ah. o sea vamos a pronunciar estas palabras como vamos a pronunciar estas palabras muy bien muy bien voy a presentar a la familia Johnson que es la familia Johnson tienen sus mascotas this is the Johnson's family this is the Johnson's family they have their pet too they have three pets they have a dog, a cat and a bird they have a bird dog, cat, bird vamos a trabajar una descripción de la familia de sus miembros de los miembros de la familia utilizando los símbolos que hemos visto ya fíjense aquí están cesados tres palabras so repitan this is the Johnson family this is the Johnson family Mr. Michael Johnson is the father 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 Mrs. Michael Johnson is the mother 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 mrs. sarah johnson is the grandf... the grandmother mrs. sarah johnson is the grandmother and Mr. Pat Johnson is the grandfather and Mr. Pat Johnson is the grandfather sanny is the dog kitty is the cat kitty is the cat and fancy is the bird fancy is the bird ok, muy bien aquí les voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder vamos a ver, fíjense, aquí está voy a aumentar el tamaño para que ustedes puedan verlo el tamaño los miembros de la familia a ver les voy a preguntar ¿quién es Pat Johnson? ¿quién es Pat Johnson? Pat Johnson es el padre muy bien ustedes pueden decir él es el padre no? él es el padre el padre vamos a usar he, she en it aquí, ya en este ejercicio vamos a usar he, she en it veamos who is Pat Johnson? he is the grandfather he is the grandfather muy bien todos vamos a hacer una oración más larga he is the grandfather in the Johnson family he is the grandfather in the Johnson family where it goes he is the grandfather in the Johnson family he is the grandfather who is Michael? who is Michael? he is the father in the Johnson family very well he is the father in the Johnson family very well he is the father who is Mary? who is Mary? who is Mary? ¿No? ¿Remember? ¿She's the mother She's the mother She's the mother She's the mother in the Johnson family Who is Sarah? Who is Sarah? She's the mother Johnson family Yes Again, again Who is Sarah? Who is Sarah? She's the mother She's the mother In the Johnson family Johnson family Very well Who is Emily? Who is Emily? She's the daughter She's the daughter In the Johnson family Muy bien, muy bien She's the daughter In the Johnson family Who is Sam? Who is Sam? Who is Sam? She's the son In the Johnson family In the Johnson family Muy bien Perfecto Lo están haciendo muy bien Ya Vamos a ver Vamos a ver Lo que les he estado preguntando Pero realmente está escrito aquí Ya Están quedando 10 minutos Así que vamos a acelerar un poquito Vamos a ver Ahora la pregunta es Vamos a ver Unas preguntas capciosas ¿Ok? Preguntas capciosas Is Mr. Pat Johnson the son? Is Mr. Pat Johnson the son? No No He's No 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 He's not No He's not Or no He's 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 the He's the grandfather No Grandfather He's the grandfather Is Mary Johnson the daughter? Is Mary Johnson the daughter? No She's not Is Mary Johnson the mother? She's Daughter Mother 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 Is Mary Johnson the daughter? No Is Emily Johnson Sorry Is Emily Johnson No ¿Dónde estamos? Is Mary Johnson Is Mary Johnson the daughter? No No She isn't No She's the She is the mother Yes No No She isn't She is the mother No she isn't She is the mother Is Michael Johnson the grandfather? Is Michael Johnson No 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 He isn't No He isn't No He is the He is the Father He's the father He's the father He's the father He's the father Is Emily Johnson the grandmother? No Is Emily Johnson's the grandmother? No She isn't No No she isn't She is the daughter No she isn't She is The daughter The Johnson family She's the daughter Mother. Mother. He's the grand mother. She's the grandmother. Is Mr. Michael Johnson the son? Mr. Michael Johnson the son? No, he isn't. No, he isn't. He's the father. Father. Ok. Johnson's family. Muy bien. Muy bien. La siguiente clase vamos a practicar un poquito con esto, ¿ya? Esto de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Ya no quiero cansar. Ya es bastante el tiempo que estamos juntos. Y suscríbanse, por favor, ¿ya? Suscríbanse a nuestro canal. Diego les está enviando nuestro canal en este momento, ¿ya? Tenemos ahí, estamos subiendo todas estas clases para que las puedan revisar. El material lo estamos subiendo al canal. Y también no se olviden, si es que pueden, aquellos que pueden copiar, recibimos donaciones también y la cuenta paypal para las donaciones. Lo que puedan es voluntario, ¿ya? Vamos a seguir con las clases todo el año. Podemos, esperamos poderlos ayudar en lo que, en lo que resta del año. Y el próximo, en este proceso de compartir con ustedes nuestros conocimientos. Ok, profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. ¡Gracias!